No me ayernas, no me ayernas, no me ayernas, no me ay Евan más, no me ayernas. pero el orgullo está primero y no se llenen los portillos de veneno porque crecieron un barrio donde la van a ser un buen escenario porque crecieron un barrio donde la pobreza era nuestro vestuario porque crecieron un barrio donde la pez no sabe si vieron o no y nos pagaba que no haya mejor con el menos pensado tonto de la cuadra y el tonto de la cuadra el tonto diputado por lo que veo en la tele se le está cobrando y pareda al final es observada y no se llenen de temores la mirada y mi miedo pero el orgullo está primero y no se llenen los portillos de veneno y la vida y no se llenen los portillos de veneno y no se llenen los portillos de veneno y la vida porque crecieron un barrio donde nada más que cerro el escenario porque crecieron un barrio donde la pobreza era nuestro vestuario porque crecieron un barrio donde la pez no sabe si vieron o no y nos pagaba que no haya mejor y no se llenen los portillos de veneno gente de unvor gente de unvor y dos a los pesos y dos a los pesos gente de unvor gente de un afII No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.